Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Kim Kardashian ha ofrecido un almuerzo privado con ella y sus hermanas a un feliz ganador. La estrella de televisión es la última celebridad en ser nominada para rifar un premio como parte del All In Challenge, una iniciativa llena de estrellas que tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro que apoyan a comunidades vulnerables en medio de la pandemia del COVID-19. El afortunado ganador será trasladado a Los Ángeles, California, con un plus para pasar la noche, de modo que el almuerzo se pueda filmar para el show familiar. Todo lo que se requiere es ingresar y hacer una donación a la campaña. ¿Usted se anima? La ex estrella porno Mia Khalifa tiene a sus fanáticos preocupados, pues aparece extremadamente delgada. Lo que tiene a sus seguidores preocupados es su estado de salud, pues creen que Mia ha puesto su vida en riesgo, ya que desde hace algunos meses se ha dedicado a hacer ejercicio. Es por ese motivo que sus fans están al pendiente porque ha bajado bastante de peso. Pese a hacer bastante ejercicio y su cuerpo se ve tonificado, haciendo algunas comparaciones de cómo estaba antes de comenzar, es mucha la diferencia, por lo que los internautas sienten que ella ha exagerado su rutina y está demasiado delgada. La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, apareció nuevamente en un video, en este aparece en un lujoso helicóptero privado. Emma compartió un pequeño clip en su perfil de Instagram, donde se le puede observar abordando un lujoso helicóptero privado. Sin embargo, la publicación fue borrada a los pocos minutos y muy pocas personas pudieron mirarlo. ¿Por qué tanto misterio? Muchos aseguran que no quiere mostrar que sigue con una vida de lujos como la tuvo acostumbrada su esposo. Cabe recalcar que Emma cuenta en su perfil de Instagram con más de 160 mil seguidores, aunque existen diversas cuentas donde cada una de ellas afirma que es la oficial. Sin embargo, es en esta donde ella publica fotos e historias de lo que acontece en su día a día. De verdad de que Emma Coronel ya nos tenía un poco preocupados porque no aparecía por ningún lado y ella sacude el internet con cada publicación. Yo me despido hasta acá invitándole a que siempre mantenga las reglas de seguridad en su casa durante esta pandemia de coronavirus. Además, siga las indicaciones del gobierno e infórmese a través de laprensagráfica.com. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima.